Y que pasa con recorreros, aquí al bla bla en Tupticon otra vez y una vez más Así que vamos a darle espacio para empezar, vamos a cargar el juego Y bueno pues nos quedamos por aquí, así que a ver que vamos a hacer antes de nada Podemos grabar, si vamos a grabar una película Un blog, no, no, vamos a ir al blog diario Que son los que gustan, este es el segundo y vamos a llamar Yo que sé, como le ponemos La vida me va muy bien Si, yo creo que es un tema muy interesante Y bueno mientras eso se graba, se edita y todo eso, esto no lo teníamos verdad Vale, vamos a grabar sobre Profundo Youtube Si, porque yo creo que va a tener éxito Y en habilidades no podemos mejorar nada, así que nos quedamos aquí Y bueno pues esto ya va a empezar a reproducirse y Profundo Youtube no tiene mucho La vida me va muy bien Ahí está, tuve que superemos los 33 Bueno No me acuerdo de cuanto fue la reproducción máxima que tuvimos por ahora 34, a ver si me acuerdo Y vamos a grabar algo Otro blog, a ver que hay Y sobre sombrío Facebook Tenemos Youtube que es Profundo y después Facebook que es sombrío Porque, porque sí, porque lo digo yo y punto, vale Y bueno pues vaya mierda de vídeo porque esto no lo está viendo nadie Anda mira aquí tenemos un comentario El mejor comentario Obviamente porque es el único comentario que tengo Y bueno pues 16, bueno tampoco está tan mal 34 reproducciones Y nos vamos a dormir Final del día 4 Nada anima más que crear nuevas películas Haz clic en cualquier lugar Bueno eso siempre lo dice, no sé por qué lo leo En habilidades tenemos un punto nuevo Que podemos irnos por aquí Bloquear yo ya lo tengo O por aquí que necesito dos puntos Así que tengo que esperar O consigo jugar videojuegos Eh, que hago, que hago O esto, no puedo No puedo, espero que no tenga esta Vamos a empezar a grabar videojuegos Porque sí Vamos a grabar un juego ¿Cuál? Ni idea Zapper es gratuito Después tenemos CutString Pues no sé, vamos a poner FloppyBear Porque este es como el FloppyBear Pero Floppy Y a ver que tal va la cosa O sea, vamos a ver Podría haber jugado Zapper Que es gratuito Pero bueno, no pasa nada No pasa nada Da igual Y bueno, mientras tanto Vamos a ir grabando aquí el vlog diario Como siempre Y empezamos a grabar videojuegos No sé, por ponerle un título o algo, ¿vale? Mi creatividad está por los cielos Y madre mía Ah, mira, mira Empezamos a grabar videojuegos Esto ya va para arriba Les interesa el tema de videojuegos Pero después a la hora de subirlos No los ven mucho Anda, un mensaje Vamos a ver hasta dónde llega esto Uy, que llega a 100 Ha llegado a 100 Ha llegado a 100 Dios Felicidades Has cruzado la cifra mágica de 100 suscriptores Nuestros expertos miraban a través de tu canal Y fue aceptado para el programa La Asociación Pero, ¿qué beneficios te ofrece? Mañana vamos a añadir anuncios a su película Anuncios significan ingresos E ingresos significa dinero Cada tarde, a partir de mañana Le enviaremos una factura Que contiene la información de cuánto has ganado Gracias por estar con nosotros Administradores del servidor Pues nada, muchas gracias Nos vamos a dormir para el nuevo día Y que ya nos empiecen a pagar dinerillo Que no sé cómo irá Y nos quedan 43 dólares Perfectísimo Y vamos a grabar el vlog diario Que no tengo ganas de ponerle título Así que episodio 4 Y ahí se queda Vamos a grabar un juego Que sería el floppy beer Porque es el único que ponemos O sea, esto tengo que desbloquearlo Y otra película Que sea un vlog básico Sobre la patata Nuevo patata Muy, muy, muy Bonito el tema De las patatas Porque están muy buenas Y Están guay Vale Y bueno, pues parece que el vlog diario Es lo que mejor va Y a ver si nos pagan Nos han pagado un dólar Bueno, un dólar Supongo que esto sea un dólar Y este Si también nos paga un dólar Perfecto Nuestros primeros ingresos Sí Sí, por fin tenemos ingresos Aunque, bueno Un poco Bajo los ingresos ¿No? A ver Para grabar eso Eres un retrasado Oh Eh, no No, no No creía que Que iba A ser tan mal el vídeo Porque No sé No me esperaba eso Bueno, vamos a ver Nuevo patata Black Widow Yagodell Yataku Hong ¿Quién pone los nombres A estas personas? Por favor Cuando se duermen Tienen que despertarse Con una pesadilla O algo En el clima Estuve Stastic Haz clic En cualquier lugar Para disfrutar El nuevo día Allá vamos Vamos a A seguir Y bueno Vamos a grabar Para empezar el juego De floppy beat Y si no les gusta Pues que se aguanten Vamos a grabar El blog diario Que me da igual Que nos guste Porque hay gente Que sí le gusta Y vamos a grabar Sobre ¿Qué tenemos hoy? Dragones Facebook O pizza A ver Yo sé que Me gusta grabar Sobre Facebook Youtube Twitter Y todo eso Pero La verdad Que estaría interesante La pizza Que está muy Animado Así que a ver Que Como va Que repercusión Va a tener Floppy Beat Y vaya mierda Si va a tener De cilla El blog diario Va para arriba A ver si llegamos A los 103 Para hacer un nuevo record Porque Floppy Beat Eso ya se va a quedar ahí Y me parece Que el blog diario No va a llegar Ni de lejos A los 90 No Se queda ahí Y no obtenemos Ningún ingreso Aquí tenemos Dos comentarios Y Bueno No les gustan Mis vídeos Pero bueno Pues se van a tener Que aguantar Porque eso es lo que hay Y eso es lo que yo subo Y ya encontraremos A gente que le guste En mis vídeos Y mientras tanto Pues aquí nos quedamos Y aquí tenemos Un nuevo punto Vamos a No puedo Comprar nada Necesito Otro punto Así que Mientras tanto Vamos a coger Un blog diario Vamos a hacer El sexto Vamos a Grabar Floppy Beat Vamos a grabar Sobre ¿Qué podemos hoy? Un ucalel azul Porque las alfombras Veo que hay un tema Un poco repetido Así que nada Vale Perdonad Pequeñas interrupciones Pero ya estamos De nuevo aquí Y como veis Pues El blog diario El sexto Está Bajito 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 Y este También bajo Muy bajo Muy bajo Un comentario aquí A ver Por favor Vale Me está diciendo Que la calidad De mi vídeo Es espantoso Oye Yonicle No era El señor este De aquí Este no era Yonicle No O sea El de la presentación No se llamaba así Tengo un vago Recuerdo de eso Espero que sí O espero que no No sé qué esperar Pero bueno Nos vamos a dormir Día 8 Tenemos 20 dólares Por favor Espero recuperar Y no quedarme Sin dinero Vamos a ir grabando Por ejemplo Esto no Porque tiene un interés Bajo Y yo creo que no va a ser Conveniente Y esto pues Tiene un interés alto Así que este Si lo vamos a seguir subiendo Y bueno pues Estos dos son Se están editando Cuando se terminan de editar Y se empiezan a reproducir Y mira Este va mucho mejor Bueno Bueno Sí Este va mejor A ver Nos darán al menos Por favor Un dólar por lo menos Un dólar No 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 ¿Qué es esto? No más tarde Un comentario No puedo encontrar Nada interesante En este vídeo Pues eso será Porque no entiendes Del videojuego Así que Cómpratelo Que cuesta Creo que eran 20 dólares Y lo juegas Y así lo entenderás mejor Y vamos a grabar Sobre un blog básico Sobre Youtube Que hace tiempo Que no grabamos Sobre estos temas Y ya sabéis Que son muy interesantes Y que gustan Y espero que tengan Algo así De familia O algo No sé Sí 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 Esto va para arriba Va para arriba Llegaremos a 100 Por lo menos un dólar Yo creo que me podrían dar Por favor Sí Sí Llega un dólar Hacemos nuevo récord Nuevo récord Con 131 visitas Y un comentario De un dólar Podría haber sido mejor Pues no te gusta Te aguantas Y vamos a grabar Y vamos a grabar Vamos a irnos a dormir A ver Vamos a grabar Una película Un blog diario Como siempre El blog diario Tiene que estar Porque el propio nombre Lo dice Blog diario Y bueno Pues yo creo que Este sería el último día Un blog básico Sobre perrito Grabar juego Esto Se sube Eso es Bueno Se está editando Lo terminamos De editar Ahora se empieza A reproducir Y wow Esto ya está teniendo Más visitas No va a llegar A las 100 A las 100 puede Pero no va a superar Este récord Por lo menos Ya nos va a dar Un dólar Oh Esto está teniendo Este me mola Me mola Este tema Llega a las 200 No Pero casi Ha estado bien El delicioso perrito Y he tenido un comentario Esta película No tiene sentido Pues te aguantas Y este Pues floppy bird Parece que no gusta mucho Pero bueno Vamos a irnos a dormir Y a jugar un día más Porque se me ha llenado La barra de experiencia Vamos a venir aquí Habilidades Esto no podemos Esto sí Y ya podemos grabar tags Ahora aquí ¿Qué nos aparece? De Lota para AlbaMR751 Hola Me gustaría invitarte A grabar una etiqueta En mi primera vez Lo grabé solo en mi canal Y creo que te puede gustar Buena suerte en la grabación Lota Bueno pues yo creo que En serio Este ya es el último día Vamos a grabar aquí El tag este Mi primera vez Lo grabamos Vamos a grabar también El blog diario Ya que estamos Y el jueguecillo Para terminar Y bueno Ya un blog básico Vale No podemos todavía Vamos a esperar a que Se renderice Y se esté subiendo uno Y bueno ya vamos editando El blog diario Que es el más rápido Se está reproduciendo Y bueno va bien El gameplay de Floppy Beer Yo creo que voy a dejar de subir Floppy Beer Porque Gusta Pero la verdad Que no mucho Y mi primera vez Pues la verdad Que tampoco Tiene mucho impacto 2 dólares Bien 198 visitas Mirar a partir De este minuto De nada No tiene ¿Por qué? Bueno No tiene sentido la película Bueno no tendrá sentido Para ti Y esto pues nada Y yo creo que Vamos a grabar ya esto Como he dicho Ay no lo he visto Bueno Tenemos animado Facebook También tenemos animado Pixar Y como veis Pues hay bastantes cosas animadas Y bueno pues Mientras esto se reproduce Que es Va rápido Espero que os haya gustado el vídeo Like, favoritos Comentad Y creéis que este vídeo Llegará a 200 reproducciones Si no Si no ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Y si ha llegado a 200 Tenemos un nuevo récord Con 231 4 comentarios Copia y pega Este mensaje O morirás en 7 días Ya sabéis Lo que comentar En este vídeo Si no queréis morir En 7 días Intenta editar mejor Muérete rojo ¿Rojo? ¿Por qué rojo Y no azul O verde Que yo soy verde O para de grabar eso Bueno pues nada Ya sabéis Si os ha gustado Lo repito Dadle a like Suscribiros Comentad Y me voy a dormir ¡Chao!